Y haz de que todo sea nada Vamos a tener muchas más votaciones Porque la verdad que a mí me encanta que ustedes estén participando en el canal Y que voten por sus canciones favoritas, por sus artistas favoritas Así que vamos a comenzar y vamos a hacer esta reacción de Diana Navarro Se nos rompió la mano Vamos a escuchar Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenta de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno Pero el invierno Cerramos nuestros ojos Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor Si, 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 si Y de tanto usarlo Vamos a girar. Wow. Esta es una hermosa composición de los compositores María Alejandra Álvarez, Baybeder Casas y Manuel Álvarez, Baybeder Pérez. La verdad que es una canción hermosa, un poco trágica. Y lo que me gustó de esta canción es que el piano acompañaba la letra. Tenía pasajes trágicos y muy tristes. Acompañaba muy bien a la letra. Y Diana es una excelente intérprete. Ella siempre está contando las canciones como si las estuviese viviendo. Por eso es una de mis artistas favoritas españolas. Me encanta Diana Navarro. Gente, sigan votando, sigan compartiendo la música que les gusta. No voy a ser entre cantantes porque no quiero hacerlos competir. Ustedes saben que a mí no me gusta comparar entre los cantantes. Creo que cada uno tiene su presencia, cada uno tiene algo que brindarnos y que darnos. Así que las votaciones por ahora van a ser canciones de un mismo cantante. Gente, nos vemos en la próxima. Casi es mi ocio de noche. Y de tanto usarlo. Y de tanto usarlo.